En el cielo En el cielo se reza el rosario Toda la mañana al amanecer San Francisco lleva el estandarte La llave San Pedro y la luz San José Y vamos allá Abelé, Abelé, que ha nacido El rey de los cielos Ay, bebé, coro mucho mirvá Matos y toquioraje Parece que en medio día Tocan en Santa María Y en el cielo con la fe Qué guapa viene con el sombrero Y el águila Es lo que quiero La llave San José El Águila Orada O Sele Gracias por ver el video.